Música 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 Es la canción de Pella Chao De los partisanos italianos Y que con mucho cariño La preparamos con un amigo aquí Con un buen rapero Que grabó esta canción también Y que ojalá sirva un poco de bálsamo De alegría No olvidando que tenemos a Celestino Córdoba Ya el domingo hay una marcha en Santiago también Ojalá vaya mucha gente No olvidando que tenemos a los hermanos Luis y José Tralcal Que también la nulidad es importante Porque si joden ahí Van a joder con todos los luchadores sociales Por la maldita ley antiterrorista actual Y la ley antiterrorista que se viene Aparte de eso Exigimos justicia por Luis Marileo Patricio González Dos Peñi y dos huaychafes caminantes asesinados Por un ex Paco Un latifundista actualmente Y por ende hay mucha rabia Sabemos Peñi y Lamien Pero también nos tiene que Tenemos que Ya full claim to ti O sea tenemos que estar fuertes frente a aquellos Sabemos los yanaconas como son también Y ojalá les haya gustado este temita Un temita con mucho cariño Belachado Traducido de Mapunungún Ojalá les haya encantado Maru y chihuéu y libertad A todos los presos políticos mapuches Maru y chihuéu Maru y chihuéu Maru y chihuéu y chihuéu